En estas condiciones quedó este taller mecánico luego de este incendio de gran magnitud que se inició luego de que una bolsa de combustible que estuvo escondido debajo del asiento de esta motocicleta hiciera contacto con la soldadura que estaba realizando este mecánico que se salvó realmente de milagro teniendo en cuenta la inflamación y el incendio que se produjo en este lugar. La verdad es que es un milagro, tuve la suerte de que la bolsa de combustible no reventó por mí y fue por mi estante de mercadería. También quiero desmentir que creo que otros canales están diciendo que yo estaba soldando un tanque, cosa que es mentira y yo no sabía que la señora tenía una bolsa de combustible debajo del asiento. Yo le estaba arreglando la moto, le estaba soldando la patada de arranque que estaba zafado y haciendo otras cosas más que es parte del embrague. Y en ese interín prende la bolsa de combustible y cuando yo saco cae sobre el estante, le pude lograr sacar la moto a la señora, la señora se fue y ahí ya empezó todo. Cuando entré a sacar la otra moto grande que tengo ahí, que es un cliente argentino, ahí fue que me quedé trancado y la verdad que salí de milagro. ¿Me quemaste el brazo? Me quemé el brazo protegiéndome para salir porque demasiado caliente era. Una imprudencia también por parte de esta motociclista porque uno no se iba a imaginar que tenía combustible. Ese es lo que muchos me están reclamando, ¿verdad? Que cómo no me voy a fijar y todo eso, pero ¿quién va a pensar que va a haber combustible en una parte donde tiene que haber un filtro? Y la verdad que es lamentable, mucha pérdida. Como ven, quedó el local destrozado, tengo que reparar el local, la mercadería que tengo que pagar, que tampoco ya no tengo más la mercadería y todas esas cosas, ¿verdad? ¿La pérdida millonaria? Perdí bastante, va a los 25, 30 millones, hombre. Según las primeras pericias, se sospecha de que la bolsa con combustible que estaba escondido en esta motocicleta lo utilizan normalmente los que traen combustible desde Posadas Argentina a Encarnación Paraguay. Una irresponsabilidad por parte de la dueña de esta motocicleta que no avisó al mecánico que realizaba estos trabajos de soldadura.